Hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo de tips para estudiar ya que va a empezar el próximo curso y en breves entonces os voy a dar tips pero basados en mi propia experiencia tengo aquí todo apuntado para que no se me olvide lo primero de todo yo suelo dejar un día libre a la semana en el que no hago absolutamente nada suele ser de fin de semana al sábado al domingo o si hay un día festivo no suelo hacerlo un día por semana ya que como tengo clase pues ya hice algo entonces no desaprovecho el día y hago más y os digo un día libre a la semana también yo suelo utilizar una agenda siempre para apuntar todo cuando tengo que entregar trabajos cuando tengo exámenes cuando tengo algún examen online la utilizo siempre es muy importante para que tengamos bien presente lo que tenemos que hacer y para cuándo bueno en vez de agenda puedes utilizar un calendario una ficha como prefieres pero tenerlo todo bien claro también de cara a hacer trabajos organizarlos un poquito es decir no coger y empezar y a redactar directamente no primero hacer una búsqueda imprimir todo el material subrayar y luego ya poneros a hacer el trabajo de cara a lo que es estudiar estudiar yo lo que suelo hacer es primero subrayo los apuntes luego hago un resumen que tenga varios colores para que me llame la atención y luego me hago un esquema también de colores todo esto ya me ha ayudado a que se me quede algo con lo cual de cara que me pongo a estudiar ya me suena todo también el tiempo que debéis dedicar cada día yo para no llevarlo todo atrasado suelo dedicar entre una y dos horas al día cuando no tengo exámenes ni trabajos que hacer y evidentemente cuando tienes trabajos o exámenes siempre le tienes que dedicar un poquito de tiempo más pero bueno una media de una o dos horas al día también tener a mano siempre la agenda que os comenté antes calendario ojo a lo que utilizáis tener los apuntes bien organizados es muy importante porque si no os vais a pasar más tiempo organizando los apuntes para estudiar que estudiando en sí también no estar varias horas estudiando seguidas es decir intentar hacer unos descansos yo suelo hacer por cada hora estudio 50 minutos seguidos en estudiar estudio hago trabajos lo que sea y descanso 10 minutos que suele ser o bien ver vídeos o ver un poco la tele o salir un poco a la calle lo que sea también hay que tener en cuenta que no debes estar todo el rato estudiando la misma asignatura o haciendo el mismo trabajo las dos tres el tiempo que estés estudiando sino que intentes alterar un poquito lo que es estudiar con resumir con hacer trabajos con búsqueda de información para que no se haga tan tan monótono que más tengo por aquí apuntado bueno lo que os comentaba antes de subrayar con colores o hacer resúmenes con colores yo lo hago así porque me llama mucho más la atención y me parece más perdón no sé cómo decirlo más atractivo a la hora de estudiar muy muy importante no tener encendido ni redes sociales ni tener youtube ni tener la tele encendida y el móvil completamente en silencio o apagado para poder estar sentados lo que estamos haciendo podemos tener el ordenador encendido si lo necesitamos para buscar información pero si no el ordenador directamente apagado ya que todo esto si no nos va a distraer y vamos a estar pensando más en las redes sociales que en lo que estamos haciendo realmente también es muy importante estar en un sitio sin distracciones es decir por ejemplo si estás en casa y sueles estudiar en el salón que en el salón no entre nadie mientras tú estés estudiando estés estudiando si ves que va a entrar gente o estar paseando pues vete mejor a una habitación donde no vaya a entrar nadie una biblioteca es decir que no te vayan a molestar ni vayas a oír ruidos bueno yo suelo escuchar música pero música tranquila es decir no me pongo a escuchar heavy metal mientras estoy estudiando pero sí que me escucho canciones lentas y demás que me puede ayudar a concentrarme y bueno estos son todos mis tips lo que yo suelo aplicar para estudiar espero que os sirva alguno que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales no entiende bueno yo les he hecho muchohave que el hit men arterias va a� Bugatti por www.nz media.com bueno bueno en general